Dice que tengo buenas noticias porque teníamos más de 10 años de que no se abría la carrera de licenciados en Tecnologías de la Información, antes de Informática, que no abríamos en enero, nada más abríamos en agosto. Y por primera vez, después me da mucho gusto porque después de más de 12 años que no abríamos en este periodo de enero a mayo, vamos a abrir la carrera de licenciados en Informática. Una, van a ser una de contadores, no se juntaron suficientes para abrir dos turnos en contadores, en administración dos grupos, en comercio exterior como siempre, de mayor demanda se abren dos grupos, uno de Informática y otro de Derecho. Ya vamos a abrir siete grupos y en agosto abrimos ocho, o sea que estuvo muy bien. Ahorita es un promedio de entre 250 y 270. Precisamente el día de hoy llegó un funcionario de Ciudad Victoria que nos trae los resultados y los vamos a dar a conocer el próximo lunes de los jóvenes que fueron aceptados. Aquí la mayoría es aceptada porque no hay la suficiente demanda para ingresar a nuestra facultad. Son jóvenes que por alguna razón no se inscribieron en agosto, algunos no se pudieron ubicar en una institución de estudio superior, o intentaron en otra parte y siempre no y quieren venir aquí con nosotros. Y en total van a ser cerca de entre 250 y 270 jóvenes.